Con cariño para todo el Perú 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 Contigo, hoy pasamente un noventa por ciento Si me das con leches, me das con los ojos Te das con el mundo, mi sueño Quiero apuñarte con mis sentimientos Me he conocido para que te quiera Me tengo de ti como canta de tierra Se me ha venido en ti, me has hecho dorarte A ti me era mixta, me enamoraste Te regalo mi vida, mi querido símbolo Me dame mis sueños y todo lo que quiera Y no me enganza a decir que te amas En el mundo te amo, te amo Más la mala, mala, mala Te das con el hecho para que te quiera Me tengo de ti como canta de tierra Se me ha venido en ti, me has hecho dorarte A ti me era mixta, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Me dame mis sueños y todo lo que quiero Y no me enganza a decir que te amo En este mundo te amo, te amo Y no te amo, te amo, te amo, te amo ¡Ay, carnal! ¡Bravo, bravo! Camina, camina, ¡fuello! ¡Va! ¡Caribeños! Mi mamá lo va a matar después, ¿eh? Mi mamá lo va a matar después, hasta una mirada, y un solo beso tuyo, me hace soñar, me hace sentir que me encuentro en el traíso. ¡Oh! ¡Ahí es suave, coronavirus! ¡No puedo, a mí, carnal! ¡No puedo, a mí, carnal! Y en el aire que se... ¡Oh, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Ahí es suave, qué es suave! ¡Andres, atraso! ¡Andres! ¡No, mi amor! Tu vida, tu amor, mi unido, quiero que me amenen con tiempo, tu vida, tu amor, el amor, mi amor, mi amor. ¡Gracias! 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 Hasta el desafiado de un solo beso tuyo ¡Me asesan! ¡Gracias! ¡No me asesan! ¡Alivena también el color! ¡Aguanta! ¡Aguanta al calvante seco Y en el que es mi amor y en tu corazón No existo en tu lado, no estoy con su beso Unido por tu amor y unido quiero Que me ames por siempre, unido por tu amor y unido quiero Que me ames por siempre a tu corazón Conmigo por tu amor Conmigo por tu amor yo vivo Quiero que mi amor es por siempre Conmigo por tu amor yo vivo Quiero que mi amor es por siempre Conmigo por tu amor 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 ¡Gracias! ¿Estás listo ya? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Estoy gozando de batería! Bueno, la batería. Miren por qué digo esto. Pero déjame verlo cuando está emocionante. Voy a bajarle. Págalo, págalo. Págalo. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mirá! ¿Aquí puede propagarme? ¡Ja, ja, ja! Como te boten otra vuelta. ¡Vamos! ¡Mira! Miren, en los mejores... ¡Ruah! Miren, en los mejores... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!